Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la vida, derecho a la salud, a su seguridad e integridad personal. En Nicaragua hay al menos 170 personas presas políticas, privadas de la libertad de manera arbitraria, absolutamente y en violación a sus derechos humanos y constitucionales. El día de hoy falleció el general retirado Hugo Torres Jiménez, que hace más de seis meses fue privado de su libertad sin motivo legal ni constitucional alguno. Estaba secuestrado y es de todos los conocidos en Nicaragua y el mundo que en el chipote se somete a las personas presas políticas a todo tipo de crueldad, malos tratos inhumanos y degradantes, incluyendo tortura. El general Hugo Torres no era la excepción. Hace ya casi tres años fue asesinado a balazos el reo político en el sistema penitenciario Don Eddie Monte. Para matar a una persona no es preciso que sea balazo y en ese sentido los derechos humanos violentados a todas las personas presas políticas y en el caso particular la muerte del general Hugo Torres es responsabilidad del Estado y gobierno de Nicaragua. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más envía su solidaridad a toda la familia por la pérdida de la vida del general Hugo Torres y repudia ese crimen porque la responsabilidad es de quienes ordenaron su captura arbitraria y exigimos la inmediata e urgente libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias.